DJ SONIC No me pongo triste si no te veo No me metes la bucate Mi corazón no te rega, se vuelve atero Y tengo novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam No me busques Que aquí no queda nada De nada me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam Tengo otro que Me lleva a la disquapea Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Que tuvo una reina enfrente Pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júguete con la carta que no era Y ahora tu güey esto ni lo viste se jodió Ram, pam, pam Cerramos la reja Mami, DNR no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé Ya entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada De nada me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disquapea DJ súbelo, oh, oh, oh Súbelo, oh, oh, oh Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, oh Súbelo, oh, 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 porque Ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te boteé la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós La nana se reveló No te pierdo mal El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo Y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh ¿Por qué? Pirquer, pirquer, pirquer Yo siempre la llevo al cielo Conmigo que machi deündra gaba Se crea si coge fuego Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita lo perdieron Sabe dónde ponen sus manos Yo con mi punto débil Yo le solo la dejo Desde ese tiempo Desde el espejo Yo le doy lo que le hace falta A decir que le obligo A hacer lo que no debe Entre paredes Nadie sabe lo que pasa Eso nada la tiene Soy la razón por la que Ya pierde la calma A decir que le obligo A hacer lo que no debe Entre paredes Nadie sabe lo que pasa Eso nada la tiene Soy la razón por la que Ya pierde la calma Conmigo que no Y te va cagado Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita lo perdieron Conmigo que no Y te va cagado Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita lo perdieron Sabe dónde ponen sus manos Yo con mi punto débil Por eso no la veo Desde ese tiempo Vente y me espero Yo le doy lo que le hace falta Y a decir que le obligo A hacer lo que no debe Entre paredes Nadie sabe lo que pasa Eso nada la tiene Soy la razón por la que Ya pierde la calma Ya yo sé que le obligo A hacer lo que no debe Entre paredes Nadie sabe lo que pasa Eso nada la tiene Soy la razón por la que Ya pierde la calma El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando No hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tu tatura sin ir al jean Tacos Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pantita es un print Tu celular y tu corazón Tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo se siente Te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de c... Es pa' verte La jeepa está arrebatado Tú me tienes engavetado Siempre con ganas de este No importa cuánto te he dado Aquí nadie te deja Tú todos los ha dejado Y en la cama tengo ganas de bailar Te como Raúl Tu recuerdo me persigue Porque es como tú baby Hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice Me sigue Si Cómo doble Dale paleta Pulido en la uni Era leta Solas, solas Los tacos son rojos Y a veces cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' el mole Explótame las tarjetas Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer No me olvido de cómo te hacían mías Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama Sería un placer Baby sin miedo dale pégate Mátame Mátame Rósame A mí me matas cuando me dices Bebé Como todos los tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega Todos se pegan Pero llama W porque conmigo es que despega Tú solo pidi que llegue a la entrega Ok mañana nos vamos a Las Vegas Cómo se siente, cómo se siente Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de s*** Dame pa' verte Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Ah Otra mentira Más Otra mentira Más que me dices Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble de añagua Aunque alguien te tapice Me era auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes en la octava Tú te fuiste en 11 Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llama al 911 A mi Tú te fuiste en 11 Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Más Otra mentira Más 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 tú estás celosa obligao' Y todavía no se va todo lo culo que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupao' Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste en 11 Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llama al 911 Mami Tú te fuiste en 11 Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah DJ Wanda Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Yo soy yo soy yo soy yo soy yo Dios Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Y en dónde quedó, esos recuerdos los tengo acumulados Y en dónde quedó, no sabes cómo me encantaría Otra noche de discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche de discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche más, fumando creepy en la yuca En no llegada, esto es color rompo discoteca Entramos pa' la disco, la titola y la zeta Mirando malos ojos, yo mirándote la tete, baby El mundo en el maleanteo Y la baby perreando y pendiente al botelleo Un par de mordillos mirando no feo Pero dame una razón y te vas a muerdeo Gente, le gustan los maleantes Meleando del caminante Perréame como antes Hoy es bien y hoy se bebe y se jode Verá que encima pa' to' el que me comote Está loca de que yo me la rompe Y yo soy más perro que el mismo estope Discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Más antes, qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo al menos un instante Oh, ¿dónde te quedaste? Tú me dejaste, déjate Te quiero tener, te quiero tener El sabor a la miel Hoy es bien, hoy es otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Antes, qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo al menos un instante Salgo así cala, le pida tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Más feo y chota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum? Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete La que me fue de botella y ahora toma la carete Yo también tengo una jipeta En la tengo boleta junto a mi shorty Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quiere un party, un comentario Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo así cala, le pida tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Más feo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Dime papi Dime papi Esa noche, ¿quién la borra? Y ya me ha pasado, que me han abandonado Y ya me ha pasado, que no está a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa hora ando y dándole sin parar Está encima de mí, está encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa hora ando y dándole sin parar Está encima de ti, está encima de mí Que yo no iría otra vez pa' Japón Papi, te penita, esto que maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y el mundo olvida la suerte sacada Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo y yo soy su mensaje El bendito es un diablo y yo no es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, no lo recordaste Y ya me ha pasado, que me han ilusionado Y ya me ha pasado, que me han abandonado Y ya me ha pasado, que ando todo a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa hora ando y dándole sin parar Está encima de mí, está encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa hora ando y dándole sin parar Está encima de mí, está encima de ti Se quedan ciegos cuando ven el brillo Billetes azules en los bolsillos Invita a un par de amigas pa' corillo Pide lo que sea que aquí somos míos Pasamos la glope con los cepillos Salto de noche pa' hacer rastrillo Baby, con cuidado que sí te pillo Pegao a la pared te doy martillo Mami, llegó la pampara, el parcero Manita bacana, cruza al cero No he parado desde que salí Desde que empecé la gata no estaba ahí Yo soy de otro mundo, soy compa y segundo Soy iluminati porque a todos alumbro El rey baja panty en menos de un segundo Recorriendo el globo como un trotamundo Así que mami dime que es pa' mí Y ni creas que te escapas de aquí Ese booty de lejos lo vi Y sé que le corrí porque me la comí Mami, te quiero darte a fueguillo Estás exagerada, fue con todo el martillo Le hice la pistola, sale con los pillos Y siempre está rey, bájate el gatillo y dale, rompe Solo dime dónde, sé que tienes hombre Pero no lo esconde, te hablo dime mami ¿Cuál es el desorden? Que Dios te perdone y a mí también Porque yo te quiero dar Se quedan ciegos cuando ven el brillo Billetes azules en los bolsillos Invito pa' la amiga, pa' el corillo Pide lo que sea que aquí somos millos Pasamos la glopla con los cepillos Salgo de noche pa' hacer rastrillo Baby, con cuidado que así te pillo Pegado a la pared te doy martillo La noche siempre está pa' vacilar Yo soy el blog, yo estoy más conectado con un auxiliar Ni de tics ni mujeres, tú no nos puedes frontear Dile Barbie, esa movie es normal El cucho es de colores como el disco de José En el VIP las botellas de roce Se desacataron después de las doce Terminaron en mi cama y dicen que no me conocen Dale mami, dale mami Yo sé que en el Victoria tienes un tsunami Dale mami, dale mami Te gusta el brilloteo de la Murakami Dale mami, dale mami Yo sé que en el Victoria tienes un tsunami Dale mami, dale mami Te gusta el brilloteo de la Murakami Yo sé que la sigo es cuando voy el brillo Billetes azules en los bolsillos Invita a parte de amigas pa' corillo Pide lo que sea que aquí somos míos Pasamos la glopla con los cepillos Salgo de noche pa' hacer rastrillo Baby, con cuidado que así te pillo Pegado a la pared te doy martillo Yo, 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 yo D-D-D-DJ Sonic D-D-DJ Sonic Vоля a la pared te todo Gracias.